alohalo bandita, alohalo bandita, alohalo bandita, alohalo bandita, alohalo bandita bienvenidos nuevamente a su canal caballero 5 soles mi nombre es Topaz y el día de hoy junto con Jen vamos a escuchar una plática de 21 cosas sobre la famosísima difunada Cortana que va a estar hoy con nosotros ¿Lista Cortana? No La siguiente pregunta dice la otra Pues ya me acostumbré a que me funen ya que chingados También quiero recordarles que si es la primera vez que están aquí o si aún no nos hacen un follow en la página pues compita o señorita por favor apóyenos con eso nos ayudan mucho a crecer el canal y sin más que decir sin más que comentar Cortana el escenario es tuyo todito todito de ti bienvenido todo Empecemos ¿Cuántos cosplay tienes? Al chile nunca los he contado Completos debo tener alrededor de 20 completos pero muchos no los he hecho Muchos los tengo guardados, compré el cosplay nomás porque se vea chido y porque a futuro lo haré O cuando adelgace lo haré o cuando ya vaya al gimnasio y me pongo la madísima lo voy a hacer Es como que muchos los he dejado Si contamos los que tengo a medias que me faltan accesorios porque los tengo que hacer porque no he encontrado algo en internet que me guste La cifra sube considerablemente un chingo Siguiente pregunta Este anime favorito de la niñez Sinceramente creo que me iría por Sakura Karkapur A pesar de que sí está muy empinado ya viéndolo como adulto como que al chile se está re turbio Este, era un anime bonito y tal, eso me gustó, me gustó, sinceramente me gustó Tiene bonita canción La canción es épica, todos la hemos cantado, pinche mentiroso el que diga que no Si pudieras salir con Alastor, ¿saldrías con la versión Alastor hombre o con la versión Alastor mujer? Esta sí me la ponen muy cabrona Porque, o sea, Alastor en todas sus presentaciones es la mamada O sea, Alastor me gusta Este, y se relaciona mucho con otra pregunta que me hicieron más adelante Pero yo creo que me quedaría con el cano Me quedaría con Alastor, o sea, como lo conocemos Porque en los fans como mujer hay unos, no sé si lo han visto, no me acuerdo del nombre del artista Pero le pusieron tal cual nombre de Alastra Ese me gusta Pero he visto más fans de versión mujer y como que le quitan ese porte de culero Y creo que ya no me gusta tanto Continuamos con el cuatro ¿Cuántas tortugas has tenido y cuántas de esas han fallecido? Bien, a ver, la verdad no quiero decir cuántas he tenido porque va a sonar muy mal Este... Quiero aclarar, quiero aclarar Que no me... 36 No, esto es todo Tomas Actualmente tengo 38 Actualmente Este... Pero a lo largo de mi vida La cifra subiría a que tengo... He tenido... Yo creo que fácil si ya le pegaron a la 50 Bajita la mano De esas que se me hayan desvivido, que se me hayan fallecido o desaparecido Han sido 5 Todas las demás han sido así en adopción Así que no vamos tan mal Sí puedo creerlo 5 Color favorito Sinceramente no tengo un color favorito en específico Me iría por las tonalidades frías Y dentro de los cálidos me iría por el color... Creo que se llama borgoña O bueno, yo lo conozco como color tinto o vino Ese es... Esos son los colores favoritos No pude elegir Perdón 6 Esta sí está... Sí me hizo... Sí me hizo pensar La... La serie sí me hizo pensar Si tengo algún fetiche ¿Por qué chingadas me preguntan estas cosas? Pinchifo, anda metiche ¿Qué pedo? Personajes no cuentan Yo creo... Porque la verdad sinceramente Nunca lo había como que pensado No era algo que me detuviera Como... ¿Qué chingada? ¿Qué fetiche tengo? Pero yo creo que algo que me llamara la atención Es como la figura de autoridad O una figura de poder Creo que me iría por ahí Así que... Era lo que me... Me refería Que la de Alastor se relaciona con esta Porque a mí me gusta Alastor Por la figura imponente que es Así que... No, no sé si hay una cosa con la otra Siete... Festividad favorita y festividad menos favorita Favorita está fácil Está reícil Es Día de Muertos A mí me mama Día de Muertos Principalmente porque le secunda a Halloween Y ya tragué dulces Y voy a seguir tragando Este... O sea, por dentro de lo serio O sea, me gusta mucho el simbolismo de Día de Muertos Me parece algo súper bonito Como que reencontrarte con tus seres queridos Que ya no están Y la menos favorita No tanto por la festividad Sino... Este... Porque al Chile me da envidia Porque en mi familia No lo festejamos tanto Y por consecuencia No festejamos la siguiente Es el Día de Reyes Ya que estamos en fechas Día de Reyes Como en mi casa O en Pacapal Norte No es como que tan común Este... Casi no... No lo... No lo hacemos Es como que es raro el año En el cual nos preparamos Previo a... Este... Así que luego no hay tamales En Candelaria Y vale mosca pura madre Eso es lo único que no me gusta Pone una cortada No güey Espérate Todavía no llegamos a esa parte Este... Ocho Bebida alcohólica favorita Tengo dos Este... O sea Sin preparar Bebida normal Sería El tequila Al cual a mí me gusta así Solito En pirarme el tequila Y la otra Una bebida preparada Que sería la piña colada No sé por qué Pero me gusta un chico Respondaría aquí Pero a medias Por la piña colada ¿Por qué por la piña colada? Saben a balón No, por eso la piña colada me gusta Por eso te suena Ah, ya No, ahora te afundo Ahora sí completamente Oh, qué lachita Banda, protéjanme Ayuden a este pequeño animal En peligro de extinción ¿Lo quieren funar? Sí, a ver Continuamos con el nueve Una canción favorita Y canto un poco Ay, sí ¿Por qué me hacen esto? También lo que me da pena Existir Y me piden que cante Pero bueno Tampoco tengo una canción Favorita en específico Pero me gustan mucho Las baladas Principalmente He sido muy fan De Sin Bandera Aunque me vale más De que se hayan separado Este Para los que no los conozcan Era un dúo De un mexicano Esa es una canción Que me acuerdo ¿Te vale gustar la letra? Nomás para no regarla Echátela Terraria Aunque sea Echátela Por lo menos decimos Mira, ubican a Franco Escamilla Uno de ellos se parece A él cantando ¿A él? El mexicano Se parece a Franco Y te pones mientes También Que tenía 100 cosplays Algo así A ver Ok Va Si sale mal En edición me lo cortan Por favor No Editor, por favor Que lo dejes Versión extendida De duración Tres horas Me lo autotunean Autotunean Por favor M por minuto M por minuto A ver Ok Una, dos Y tres A varios cientos De kilómetros Puede tu voz Derme calor Igual con sol Y siento Como un cambio Armónico Ya aprendió Ya aprendió a la lucecita Ahora ya canté Tres Tres Párrafos De la rola Tres párrafos Tres versos De la rola Feliz Nos vamos al 10 Después de mi vergüenza De aca se nos subieron Los colores Está roja Roja Tomate Nada más porque soy morena Bendito sea el color Canela Pasión Nos vamos al 10 En tu experiencia ¿Quién besa mejor? ¿Un hombre O una mujer? Vamos a exponer a Cortana Saca la gráfica Saca Aquí No venía preparada Pero aquí tengo un pizarrón Donde tengo la estadística Por persona Sinceramente Creo que va más de la persona Que del género Porque O sea me ha tocado Bien experta ¿No? En mi poca experiencia Me ha tocado Este Como que salir con persona Como que Le ponen mucho entusiasmo Muchos sentimientos Es tan bonito Ese pedo Todo romance Todo bonito También me ha tocado El que no sabe Ni qué chingados Está haciendo De ambos lados Sinceramente O sea Ese va por los dos lados Ese no es Como que Pero Si hablamos Como que en estadística Por cantidad Yo me iría Con que las mujeres Besamos más chido Así que Punto para las mujeres A ver Continuamos con el 11 Juzbando Y waifu favorito Puta Otra cosa En la cual No me decidí No me decidí En con quién Qué me gusta Hombres o mujeres Menos me decido En los personajes Este Tengo un chingo Pero Agarro Como que Temporaditas Como que Sin peo más Por un personaje En específico Ahorita 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 De mis Bandos Actuales Serían Seven De Miss Teen Messenger Que eso no tomo Alastor De Hadmin Hotel Estolas De Heluabos A huevo Amo a ese Pinche Lugo Amo a Cortana Ah bueno También Este Juzbando De Vida Por Siempre Forever Va a ser Este John117 Master Chief Es Yo sin peo a ese güey Aunque nunca le vimos la cara Este Si 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 Es un súper bueno Por eso tengo Y Cortanita Bebé Dentro de mis Wifes Cortanita Bebé Este Para que me fune más Este No te atreves No te atreves No te atreves No te atreves Lo bueno es que yo soy la organizadora de esta sesión Así que tengo el poder Que me siguen para su información Muchas gracias Siguiente pregunta Este Enrique de Miss Teen Messenger Continuamos con el Doce Este Tienes Ple Ple Pie Pie plano O Y sabes tu tipo de pie Ple 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 Eso malo Tengo No tengo pie plano Definitivamente No soy de las personas que tienen pie plano Porque tengo Demasiado Exageradamente Marcado El arco del pie Así que nunca he sido Pese a que no soy buena Los deportes No me canso tan rápido Eso es una ventaja Enrique Y ¿Qué tipo de pie tengo? Juraría yo Que es el romano Porque El dedo más Más largo Para mi patita Es el El dedo Corrito Es el más largo Los demás están como que Así en bajada Mi duda es ¿Por qué? ¿Por qué los suscriptores Tienen el fetiche de las patas? No sé Es un En algún momento No querrás saber Un amigo Me explicó ese pedo Pero bueno Eso es para Noche de chismecito Les cuento esa anécdota A ver Continuamos Con la tres Personaje favorito De Marvel Y de DC De Marvel Yo creo que Definitivamente Sería de tú Mi mamá De tú Este De DC Sería el Joker Este No sé Porque Yo estaría Entre el Joker Y Harley O sea Cualquiera de los dos Me gusta el desarrollo Que se les ha dado Principalmente Me iría más Por Harley Este Porque es el Para mí Es un personaje Que ha crecido Aún más Que el Joker Pero ese Esa es mi humilde opinión Yo no soy Tampoco Tampando Vámonos Con la 14 Edad de mi Primer pareja Tenía Dieciséis Dieciséis Cuando tuve Mi primer novia Ah Qué tiempo Era joven Y pendeja Ahorita ya Nomás Estoy pendeja Ya Estoy grande Tenía cincuenta No 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 Ese no lo estoy contando Estoy contando Las relaciones chidas Ah ok Antes de ese Yo Salí Bueno es que Fue algo muy Turreturbio Pero Por cuestiones legales Esto es una broma Ese hubiera sido A mis 14 Así que Así dejemos Te vas a llevar La ONU A mí no Qué chingados Este Vámonos con la 15 Antes de que se suponga Más intenso Se empine más Este pedo Algo que me disguste De otras personas Yo creo que ahora Se me va a sonar La gente Puede Va a sonar Muy curioso Porque por mi forma De hablar Aquí O sea Yo asumo Que la gente Puede pensar Que hablo muy alto Todo el tiempo Pero En realidad Tengo la voz Muy bajita La gente batalla Para escucharme Este Así que algo Que a mí No me molesta Al grado De que Alguien lo haga Y yo me ponga De malas Pero sí Me triquerea Como que Me saca De mi zona De confort El que Alguien Hable muy alto O que sea Muy escandaloso En la risa O en algo O sea Que sea muy escandaloso En general A mí me es como que Me va a doler La cabeza Este Pero fuera de eso Es como que Puedo vivir con ello Continuando Con el 16 ¿Te quieres casar Algún día? Nel Siguiente pregunta Este No Al Chile Al Chile No me voy casada Yo creo que a lo mejor Es Muchos me han dicho Es que no te has enamorado O sea O sea No te llega A la persona indicada Tal vez Les doy el beneficio De la duda Tal vez Todavía no conozca A ese ser Humano Que me haga cambiar De opinión Pero hasta el momento La respuesta es No Continuando Con la 17 Si te vas De vacaciones A una isla ¿Te quedas a comer En el hotel? ¿O te vas a nadar? Esto si no mal recuerdo Es de un suscriptor Y Respondes tu pregunta Ya no quiero romper Sus ilusiones De que piensen Que soy una persona Fit Que le encantan Los deportes Porque al Chile No Yo me quedaría Tragando En el hotel Muy probablemente Pediría servicio En la habitación Para no salir Ni de mi cama O estar Tragando todo el día Así que ¿Qué les digo? ¿Qué puedo decirles yo? Si me gusta nadar Bueno Y esa es otra Dato extra De esta pregunta A mí no me gustan Las playas No me gusta Porque no me gusta Quemarme El sol en general Me desagrada Así que Muy probablemente También necesitará Un incentivo Para quedarme En mi cuartito Toda Como un Siguiente Vamos a la 18 Y esta es Mitología Que más me cuesta grabar Y cuál sería La que me Sinceramente Hasta eso No he grabado De tantas mitologías No me ha tocado Hacer tantos videos Al respecto Pero creo que La que más me ha gustado Grabar Y es más que nada Por la pronunciación Más que por cualquier otra cosa Las mesoamericanas En general Todas las de México Me cuesta un huevo Grabar Porque o sea Cortanita no tiene fluidez Para hablar Y le piden Que diga Pinche trabalenguas De una sola palabra Está medio cabrón Ténganme piedad Recordando a mis Mis recuerdos De Vietnam De los primeros videos Recuerdos de Vietnam Del Si no mal recuerdo Fue El trivia Que jugamos En Halloween Para Halloween Casi pierdo una pregunta Por decirla mal Pero bueno Y la que menos Me ha gustado Yo creo Que sería ¿Cuál sería? Pues cuando me tocó Hablar de Lili Dentro de De las religiones Abrámicas Dentro del judaísmo Y rabinos Sería Sería eso Porque La he Leído más Porque soy muy curiosa Y las driegas Al chile Las driegas Esas dos Son las que menos Me cuestan Aunque se me olvida Después en un trivia Y luego no contesto Una pregunta Porque me acuerdo O sea Después de que ya La hicieron Pero Eso es para otro Video Continuando Con la 19 Si fueras a reencarnar Esta está muy intensa Si fueras a reencarnar En un tamal ¿Qué tamal sería? A mí me advirtieron Que si no decía Tamal de dulce Me iban a afunar Pero ahora lo cambio Así que ahora Si dices tamal de dulce También te afuno Yo no dije quién Ya se echó de cabeza Ya se exhibió Ya se exhibió Ya nos exhibiste Pero yo creo Que reencarnaría En un tamal Muy común Para estos lares De Pamirranchi Que ser un tamal De venado Con cerdo En salsa En salsa verde Probable no Chinga Qué carajos Específico Bueno Tamal de venado Con caviar A un lado Y de tal forma Con ciertas capas De no sé Qué chingua Está bueno Es que Los que sean de norte Este Para estos lares Saben que por aquí Es muy común En el venado Es época Y época de cacería Es muy común Que la gente Se ponga a vender venado O sea ¿Qué te hicieron los? ¿Qué te hizo Bambi, güey? Aquí fue donde se grabó La película de Bambi, güey O sea, aquí No sé dónde valió Ah, entonces te puedo Cuerpas que mataron A la mamá de Bambi A mí no Al cazador Tal vez yo me A castanar En tamal Pero yo no fui la que Ya valió madre Ya no me lo voy a decir Mi madre A ver Vámonos a la Veinte Diego No entiendo Yo tampoco Ah, ya Película que más me ha hecho llorar Miren, eso está fácil Porque realmente No hay muchas películas Que me hayan hecho llorar No porque tenga Alma de acero Al contrario Tengo un corazón de pollo Pero como no me gusta llorar Normalmente soy de buscar Películas fáciles De digerir Porque O sea, termino estresada Y jodida de mi propia vida Como para ir a llorar Por alguien más Este Pero yo creo que sería El cadáver de la novia Esa película Me gusta un chingo Y he llorado mucho Con esa película Así de fácil Es hacerme llorar Este Si se pregunten Que por qué no es la de la chico Es porque no la he visto Tan simple como eso Y no la voy a ver No voy a ir a llorar Y vámonos con la última Y esta culpo completamente a Jen Antes de hacer la pregunta Voy a culpar a Jen Y es ¿Por qué te afundan tanto? No me arrepiento de nada Todo comenzó Porque Ya sabes que ya no Ya no expliques la historia Ya No es que ya Ya Lo preguntaron y te chingas Yo hice un personaje De hecho uno de los primeros cosplay Que llegué a hacer Este Para TikTok No tanto para O sea para en general Sino para TikTok Que fue con el que más gente me conoció Fue con Rica de Mystic Messenger Es un Es la villana del juego Sinceramente O sea también Que culero personaje Güey Y está re empinada la moda Pero Está chida O sea a mí me gusta Es una de mis waifu Este Por razón No Y pues Jen Se enteró de esto Jen primero se enteró Que yo jugaba a Mystic Messenger Y fue una plática Todo chido Todo chido Y luego me dice ¿Y has hecho cosplay de Mystic Messenger? Y yo Sí Y me dice ¿De quién? Yo De Rica Y ella así de Ya va Y fue una cortana Y a partir de ahí Valipito Ahí empezó la bonita historia De la fundación de cortana Ya hay una fundación Y es de aquí Hice una organización Todos Hay eventos Hay pins Hay boletos Una convención La convención Es la siguiente semana Por si gustan Va a estar de invitada Justamente cortana Va a venir de Rica La vas a poder funar Ahí en presencial Yo me presto Para que funer Ese personaje Porque al chile Pone la cinta canela Cortana Con los ojos vendados Todo bonito Una buena organización La verdad Eso los pones A todos de negros Y va a ser Un beso satánico ¿No chiquita? Ve las negras Y ya las armaste Estas túnicas Ahí se prestan túnicas Gente Vamos a tener De diferentes tallas Por si no llevan La suya No se preocupen Ahí va a haber Mercancías Estas túnicas Bueno Esas fueron Las 21 cosas Sobre mí Que tal vez No sabían Y sería todo Por el día de hoy Agradecemos mucho Que si aún no estás suscrito Pues te vuelves a suscribir Y si estás suscrito Pues suscríbete Tres veces más No, no es cierto Pero gracias Por estar con nosotros Nos vemos en la siguiente Dinámica Random Y Funa Nagortana Dejen el mensaje Para que sepamos Que la asociación Sigue con vida Hasta el próximo A ver Aquí tengo y yo Aguanten Empecemos Con la primera Empecemos mal Mira, mi pánico Ese nico No está haciendo De gran ayuda Es agua Creo Con vodka Tomen agüita Como dice el meme Descamilla Que me golpee Y me pegue Y me abandone Como algo así Exacto Pero que no me deje Eso mismo No, no sé ¿Qué van a pensar De mí? Pues Le van a Funa Nagortana Y todas las personas Llévala Entonces Ah, pinche bien Roberto Vente pa' acá Vamos a practicar Ven, anda ¿Qué chiveta? ¿Dónde está? No vayas con ganas A practicar A su novio Que luego hablan Nagortana Seguro Kommentare Vamos a practicar ballet H домой De 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 De